Desde que somos pequeñitos nos enseñan a depender del sistema. Nos adoctrinan para depender del sistema. En la escuela nos enseñan a ser ovejas de rebaño, a ser esclavos de la sociedad, esclavos de las grandes empresas, de las personas que manejan los hilos, sean quienes sean, no los conozco, no sé quién son, pero están ahí. Nunca te van a enseñar, en la escuela no te van a enseñar a ser financieramente independiente, no te van a enseñar a generar tus propios ingresos, no te van a enseñar a ser emprendedor, no te van a enseñar autoconocimiento. ¿Por qué? Porque al sistema no le interesan personas independientes, no le interesan personas que se cuestionen las cosas, no le interesan personas inteligentes, no les interesan personas que trabajen para ellos mismos y generen sus propios ingresos, no les interesan ese tipo de personas. Quieren ovejitas de rebaño, quieren clones, que todo el mundo piense igual, gente controlable. Yo hace mucho tiempo, y como yo mucha gente, cada vez más creo, que ha despertado y que se ha dado cuenta que hay otra forma de vivir, yo cada vez intento depender menos del sistema por no decirte nada. O sea, no quiero depender absolutamente de nada. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta, me he dado cuenta que nos utilizan, me he dado cuenta que me dan un caramelito en forma de vacaciones anuales, me he dado que me dan un caramelito en forma de día y medio, de fiesta a la semana. Y eso no es lo que quiero. Y hace mucho tiempo que estoy trabajando en mí, que trabajo, que genero mis propios ingresos, que me cuestiono las cosas, que no quiero saber absolutamente nada del sistema porque me he dado cuenta que lo único que hacen es utilizarnos e engañarnos. ¿Vale? Y como yo hay mucha gente, hay mucha gente que está despertando, que se está dando cuenta de estas cosas, ¿no? Que se está cuestionando cosas, ¿no? Que quiere ser más independiente, que quiere ser emprendedor o emprendedora, que quiere ser pues libre financieramente. Y no le interesa eso al sistema, pero cada vez son más personas. Y el resto de sociedad, la gente que no ve más allá de sus narices, nos llamarán locos. Y puede ser, pero... ¿Y si los locos no somos nosotros? ¿Te lo has cuestionado alguna vez?